Bienvenido a la décima tercera parte del curso de programación con Spring Boot. En este video, aprenderás a utilizar e implementar la anotación Boot Mapping para la modificación de recursos. La anotación Boot Mapping se utiliza para mapear las solicitudes HTTP del tipo PUT a métodos específicos en controladores de Spring. Cuando un cliente envía una solicitud HTTP del tipo PUT a una URL específica en la aplicación Spring Boot, está indicando que desea actualizar o reemplazar por completo un recurso en el servidor con los datos proporcionados en el cuerpo de la solicitud. Con lo cual, la anotación Boot Mapping dirige la solicitud al método correspondiente en el controlador y de esta manera efectuar los cambios correspondientes. Veamos un ejemplo para comprenderlo mejor. Lo que haremos específicamente en este video será aprender a utilizar e implementar la anotación Boot Mapping para modificar un cliente en nuestro sistema. Así es que vamos a abrir nuestro Inteligin y vamos a abrir el controlador con el que hemos estado trabajando en los últimos videos, que es Customer Controller. Así es que en esta parte está la lista de nuestros clientes y si vamos hasta abajo, vamos a encontrar todos los endpoints que ya hemos trabajado. Vamos a generar algunos espacios debajo del endpoint que atiende las solicitudes del tipo PUT y en esta parte de aquí vamos a crear precisamente el método que nos permite a nosotros poder o nos va a permitir a nosotros poder realizar modificaciones de los recursos que ya tenemos en nuestro sistema, que en este caso son estos cuatro clientes. Así es que nos situamos en esta parte y vamos a iniciar creando el método que nos va a permitir realizar estas modificaciones. Así es que lo primero es crear el método. Escribo public espacio el tipo de dato que va a retornar, que en mi caso es o en nuestro caso es Customer, espacio el nombre del método. A este método lo voy a nombrar PUT Cliente. Recuerda que como vamos a utilizar la anotación PUT Mapping, bueno, voy a colocar el PUT de inicio en el inicio del nombre para hacer referencia a que este método se encarga de realizar o de atender solicitudes del tipo PUT hacia nuestra lista clientes. Ahora vamos a agregar un par de paréntesis y después vamos a colocar un par de llaves y presiono Enter. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que al realizar una modificación es que tenemos que recibir estos valores que se van a modificar. Así es que por ende tenemos que colocar aquí la llegada de parámetros. Para ello, bueno, vamos a indicar que los parámetros que van a llegar serán del tipo Customer y bueno, la variable será Customer. Bien, ya hemos habilitado a este método para que reciba parámetros. La siguiente etapa es iterar nuestra lista para poder ubicar el recurso que se quiere modificar, es decir, el cliente. Para ello, simplemente vamos a crear un FORESH, aquí escribo FOR, un par de paréntesis y un par de llaves, presiono Enter. Dentro de este par de paréntesis, vamos a indicar que iteraremos clientes, es decir, un objeto del tipo Customer. Así es que colocamos Customer, espacio C, espacio dos puntos, espacio y finalmente sobre el objeto por el cual vamos a iterar, que en este caso será nuestra lista Customers. Salimos de los paréntesis y vamos a entrar al cuerpo de nuestro FORESH. Y aquí vamos a establecer una condición. Así es que coloco un IF, un par de llaves y presiono Enter. En esta parte, la condición es muy simple. Lo que haremos será comparar el ID del cliente que está llegando por parámetro con el ID del cliente que está en nuestra lista. De esta manera, nosotros vamos a ubicar o el programa podrá ubicar cuál es el recurso que se desea modificar. Otra situación importante es que nos estamos apoyando del ID porque este elemento es el que va a ser inmutable, es decir, el único elemento de nuestros clientes que no se va a poder modificar, ya que al crear un cliente, bueno, nosotros le asignamos un ID en específico para siempre poder identificarlo, ya que el nombre, el nombre de usuario o la contraseña pueden ser modificados. Así es que para hacer esta comparación, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos colocamos nuevamente dentro de los paréntesis de nuestra condición y vamos a poner, por ejemplo, C. y lo que vamos a hacer aquí es recuperar de la letra C que está iterando, o más bien que estamos obteniendo gracias al phrase, bueno, vamos a obtener el ID. Así es que voy a colocar C. y Get ID, que es esto de aquí. Voy a generar un espacio y voy a indicar que tiene que ser exactamente igual y vamos a apoyarnos del cliente que está llegando desde parámetro. Entonces, para ello escribimos aquí Customer. Aquí me faltó un espacio. Vamos a colocar aquí un espacio. Punto y nuevamente Get ID. De esta manera obtenemos el ID, tanto del cliente que está en la lista, así como el ID del cliente que está llegando por parámetro, para poder identificarlo. Y una vez que se cumpla esta condición, bueno, ahora sí vamos a realizar las modificaciones dentro de la lista. Y para ello vamos a hacer uso de los métodos Setter. Entonces voy a colocar aquí C. y vamos a colocar Set iniciando por el nombre, por ejemplo, Name. Colocamos un par de paréntesis y un punto y coma. Y la siguiente parte es indicar que, bueno, vamos a tomar del cliente que está llegando por parámetro su nombre. Entonces, punto Get Name. De esta manera, lo que hacemos es obtener el nombre del cliente que está llegando por parámetro y lo estamos colocando dentro del cliente que está en nuestra lista. Vamos a hacer lo mismo para lo que es el nombre de usuario y la contraseña. Así es que colocamos C. Set y ahora usamos el User Name. Presiono Enter. Dentro de este par de paréntesis hacemos lo mismo. Customer.get... No, perdón. Sí, sí es Get. Get y vamos a usar User Name. Listo. Finalmente vamos a hacerlo con la contraseña C. Set Password. ¿Vale? Y después aquí Customer.get Password, que es esto de aquí. Y listo. De esta manera ya estamos modificando los valores de los clientes dentro de la lista con los valores que nos están llegando desde el parámetro. Y como repito, aquí no lo estamos haciendo con el ID porque el ID tiene que ser un elemento inmutable. Es decir, no debemos dar pie a que sea modificado. Finalmente, ya que hemos hecho esto, vamos a presionar dos veces Enter dentro del cuerpo de nuestra condición. Y aquí mismo vamos a retornar al cliente completo. Vamos a colocar C. ¿Vale? Que es el de aquí. Y así ya nos va a mostrar el cliente ya con los valores ya modificados. Y finalmente en esta llave de aquí vamos a presionar un Enter. Y aquí vamos a retornar un Null en caso dado de que no se haya encontrado el cliente. Recuerda, esto es una mala práctica, pero de cualquier manera, como lo hemos comentado a lo largo ya de este curso, estamos aprendiendo primero a utilizar Spring Boot. Claro que vamos a ver cómo manejar estos errores o estas situaciones, pero esto lo veremos más adelante en este mismo curso. De momento vamos a colocar simplemente un Retorn Null y vamos a continuar. Hasta este punto ya tenemos nuestro método creado, pero sigue siendo eso, un simple método de Java. Lo que tenemos que hacer ahora es decorarlo para que pueda convertirse en un Endpoint que posteriormente va a poder atender solicitudes del tipo HTTP. Y en este caso serán solicitudes HTTP del tipo PUT. Tal y como lo vimos en las diapositivas, tenemos que apoyarnos de una anotación en específico. En este caso, esta anotación será nuestra anotación PUT Mapping. Así es que colocamos arroba PUT Mapping, agregamos un par de paréntesis, dentro de este par de paréntesis, un par de comillas y después vamos a establecer la ruta con la cual va a responder este método. Así es que colocamos diagonal y finalmente vamos a colocar nuevamente clientes. Recuerda, la diagonal es muy importante. Otra situación muy importante de mencionar es que tal cual lo explicábamos, PUT Mapping lo que hace es modificar valores o recursos con ayuda de información que está llegando a través del parámetro. Eso quiere decir que vamos a recibir información a través de la solicitud. ¿Cómo solucionamos esta situación? Bueno, es muy simple. Vamos a apoyarnos de la anotación Request Body. Al igual que lo hicimos con la anotación Post Mapping, bueno, PUT Mapping también se va a apoyar de esto. Entonces voy a colocar aquí arroba Request Body. De esta manera, cuando yo realice la solicitud HTTP del tipo PUT, bueno, voy a enviar los valores a través del Body. Es decir, la solicitud ya va a traer esos valores que yo quiero modificar. Esta es una alternativa de hacerlo. Claro que existen bastantes alternativas, pero vuelvo a comentar, estamos aprendiendo a utilizar la anotación PUT Mapping y, por supuesto, podemos ver que aquí se está apoyando de una anotación que ya aprendimos previamente, que es Request Body. Y con esto ya tenemos listo nuestro nuevo Endpoint. Ahora vamos a probarlo. Así es que recuerda, es muy importante que levantemos nuestra aplicación. Voy a presionar la combinación de teclas Control más S y después voy a la clase principal de mi proyecto, clic derecho y vamos a correrlo. Y aquí, pues simplemente vamos a esperar a que levante nuestra aplicación. Aquí vemos que ya ha levantado correctamente. Me fijo en mi puerto que sigue siendo 8080. Y ahora nos dirigimos a Postman. Recuerda que aquí vamos a probar nuestros Endpoint. Así es que lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra colección, precisamente aquí a la carpeta, clic derecho o clic en estos tres puntos y vamos a agregar una nueva solicitud, un nuevo Request. Vamos a asignarle un nuevo nombre. Así es que lo nombraremos PUT Clientes y entre paréntesis Modificación y simplemente presionamos Enter. De esta manera he cambiado su nombre. Recuerda, ahora vamos a indicar que esto va a ser una solicitud del tipo PUT. Entonces vamos a dar clic en este menú desplegable, buscamos el tipo de solicitud que creemos que es PUT, la seleccionamos y presionamos Control S. La siguiente etapa obviamente es establecer la ruta. Aquí ya las tenemos, son con las que hemos trabajado. Por ejemplo, vamos a utilizar la que es localhost 2.8080 diagonal clientes. Recuerda que el diferenciador de este Endpoint, a diferencia de los otros, es precisamente el tipo de solicitud. Como es una solicitud del tipo PUT, bueno, Spring sabrá perfectamente qué Endpoint es el que tiene que resolver o atender esta solicitud. Ahora, aquí no acaba todo. Lo que tenemos que hacer es tomar a un cliente de nuestra lista de clientes principales. Por ejemplo, voy a enviar esta solicitud y aquí me están todos los usuarios que tenemos hasta el momento registrados en nuestro sistema. Voy a tomar, por ejemplo, este con el que hemos estado trabajando también, que es Alejandra García. Voy a copiarlo. Muy importante copiarlo. Aquí no tomé la coma como referencia, nada más desde esta llave que cierra y desde esta llave que abre. Y una vez que ya he copiado yo aquí lo que es mi usuario, mi cliente que quiero modificar, voy a ir al request que acabo de agregar. Nos vamos a ir a body y nuevamente a raw. Y en esta parte de aquí voy a pegar justamente ese JSON que acabo de copiar. Aquí simplemente voy a dar clic en esta parte y, bueno, ya se alinea. Si te das cuenta, no hay ninguna coma al final. Es muy importante que no haya ninguna coma. Y vamos a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, ¿qué te parece si cambiamos el nombre de usuario? Ale García, vamos a dejarle como Ale G. Simplemente que ese sea el nombre de usuario. Ale G. Y su password, por ejemplo, aquí dice clave 456. Vamos a poner clave 456. Y vamos a agregar otro 456. Esas serían las únicas dos modificaciones que vamos a realizar. Una vez que haya hecho esto, por ejemplo, puedo presionar control S para que se guarde. Aquí estos también vamos a guardarlos, por ejemplo, control S. Y aquí vamos a guardarlos también con control S. Listo. Ahora sí, ya están las modificaciones. Vamos a enviar la solicitud y veamos qué es lo que sucede. Y como podemos darnos cuenta, la respuesta fue precisamente el cliente con el que queríamos modificar, pero con los cambios realizados. Vamos a ver si en efecto esto se modificó. Lo primero es copiar el nombre de usuario. Vamos a copiarlo tal cual. Y vamos precisamente aquí a la solicitud, donde podemos encontrar a un cliente por su nombre de usuario. Por ejemplo, vamos a borrar este que teníamos aquí. Vamos a pegar el nombre de usuario que acabamos de modificar. Presiono control S y envío la solicitud. Y podemos ver que en efecto nos ha retornado ese cliente con el nombre de usuario que se modificó. Vamos aquí al endpoint que nos muestra a todos los clientes. Mandamos la solicitud. Y aquí está. También se ha modificado. Como puedes darte cuenta, la anotación Put Mapping facilita la actualización de recursos en el servidor al mapear solicitudes HTTP del tipo Put a los métodos específicos de nuestros controladores. Como siempre, el proyecto yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal. Ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.